Bueno, en esta tarde voy a preparar un pudín sin horno, muy sencillo, los ingredientes son pan, que no esté hecho del mismo día para que no esté tan blandito. Se deje cortar en trocitos, un pudín de gelada, dice mezcla para pudín, un litro de leche y necesito dos cucharadas de vino para echarle uvas, para remojar a estas uvas pasas. Bueno, voy a cortar el pan en cuadritos. Pues estos son los cuatro panes, ¿no? Pero ahorita cuando ya haga la preparación, antes de echar a congelar a la nevera, pues yo miro si tengo necesidad de echarle otro pan. Coloque a remojar las uvas mientras herve la cocción del pudín, entonces las dejo ahí remojando en el vino. Voy a echar la leche y dejo un poquito para desatar la mezcla cuando ya comience a hervir. En esta mezcla no hay necesidad de echarle vainilla porque a todo pudín se le echa la esencia de vainilla o de coco, lo que uno desee. Pero es que este pudín ya trae esencia de vainilla. Con el poquito de leche, pues entonces le saque esta cantidad, la cajita de pudín de gelada, de marca gelada, la voy a desatar en ese poquito de leche, lo revuelvo. Espero que suelte el hervor para echársela. En esta caja dice que son 85 gramos de la mezcla para el litro de leche. Como este pudín lleva caramelo, entonces voy a hacer muy poquito, es como para una media untada a la refractaria. Medio pocillo en la sartén, medio pocillo de azúcar morena lo voy a poner para hacer el caramelo. Y mientras tanto voy a echar la mezcla porque ya hervió la leche. Bueno, ya como comenzó a hervir voy a poco a poco voy a añadir el pudín, la mezcla para el pudín. Lo voy a dejar hervir por 5 minutos. Voy acá revolviendo, toca no dejar de revolver durante los 4 o 5 minutos. Y ya coloqué pues el azúcar para que se vaya haciendo el caramelo. Entonces no lo dejo más en el fogón, sino lo levanto y lo voy, lo he hecho ya y necesidad de apagar para que no se vaya a quemar. Y ya coloqué pues el pan, ya coloqué pues el pan, ya coloqué pues el pan, ya coloqué pues el pan. Hirvió la mezcla, entonces ahora voy a echarle el pan. Revuelvo. Y ya coloqué pues el pan. Le voy a echar las uvas que están mezcladas con el vino. Entonces le voy a echar esto. Y revuelvo. Si uno quiere, a mí me provoca echarle otro panecito. Aunque esto endurece, pero me provoca echarle otro panecito. Yo para que me salga el tico, le eché el otro panecito de esas medidas, ustedes calculen en sus regiones. Ahí le eché de esas medidas cuatro panes. Bueno, le agregué uno. Y le voy a echar más uvas. Veo pues necesario más uvitas. Eso sí es al gusto, ¿no? Uno mira como desea echarle más las uvas. Si más o menos. Esto huele delicioso por el aroma de la vainilla y el vino. Delicioso, delicioso. Bueno, en un recipiente, engrasado con aceite, entonces voy a echarle el caramelo. A mi gusto, yo medio le unto acá en esta parte el caramelo, porque la verdad pues, pues no me gusta que me quede muy, muy dulce. Ahora voy a echar la mezcla. Acá ya lo coloco a enfriar y ya cuando esté tibio lo echo a la nevera para que se cuaje. Lo dejo toda una noche o cuatro horas como mínimo. Bueno, ya pasó una noche, entonces voy a desmoldar el pudín. Voy a colocar esta bandejita encima. Entonces la coloqué. Vea, así ha quedado, así ha quedado el pudín. Entonces voy a sacar una porción. Espero que se animen a prepararlo. Si lo desean hacer más durito, que quede con más consistencia, se le puede echar otro pan, otro pedazo de pan. Pues a mi me gusta así, que no quede tan duro, que quede cremosito. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.